...de su casa, pues no se sabe cómo, pues, vinieron a dar aquí al centro integrado del Ministerio Público y justamente cuando ella daba declaraciones para HCH Televisión Digital, le han dado la buena noticia. El licenciado Elbingumán, portavoz del Ministerio Público, la señora llega al Ministerio Público a poner la denuncia que sus dos niñas desaparecieron a las 3 de la tarde ayer de la comunidad de la Fortaleza en la vía de Cofradía. Bueno, sí, ellos se han presentado al Ministerio Público a presentar una denuncia, sin embargo, ellas han sido informadas que las niñas fueron dejadas en la primera estación policial, lo cual se está estableciendo si efectivamente ha ocurrido este hecho. De verdad, sí, pues, gracias a Dios que las niñas han aparecido sanas y salvas. Ahora aquí se podría descartar un robo de niños realmente, porque habría que investigar cómo es que las niñas vinieron a dar aquí al Ministerio Público. Sí, se manifiesta que una señora las encontró y vino a dejarlas aquí en la primera estación policial. Puede haber sido en una escuela de familia que fueron abiertas y las niñas se fueron para la calle.